Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hoy es martes 17 de septiembre del 2024. Mi primer recuerdo de esta mañana es para dos referentes de este oficio. Uno que hace un año se nos fue, Pepe Domingo Castaño. Hoy el calendario marca este día. El tiempo pasa deprisa, muy deprisa. Un año difícil en el que nos hemos tenido que acostumbrar a no escuchar su voz, como la escuchábamos fines de semana y algunos días entre semana también. Tengo muchos y buenos recuerdos de un ser humano excepcional como Pepe Domingo. Lo estuve en los años en que trabajamos juntos en la cadena SER y los años aquí en COPE, que no olvidaré jamás. Le mando un abrazo a Tere, a toda su familia, en nombre de todos los que hacemos este programa. Y también un abrazo a la familia de Andrés Luis Cañadas. Andrés Luis, que ha fallecido a los 83 años en Jerez, fue director de Radio Popular de Sevilla, de COPE, Sevilla, de COPE, Andalucía, por supuesto, de COPE, Jerez, muchísimos años. Fue un gran amigo y un ejemplo. Para mí ha sido un honor estar a su lado, trabajando con él, siendo él mi director. Y de las muchas enseñanzas que ha dejado su inmensa humanidad, su inmenso talento. Un abrazo especialmente a su hijo Andrés, que siguen estas labores. Bueno, pues vamos a ver, damas y caballeros, el último truco de prestidigitación. Pasen y véanlo. No hay nada por aquí, nada por allí. Y alejó. De repente les presento aquí un plan de regeneración de la democracia. Un plan de regeneración de la democracia. Nada menos, oiga. Es que no se despacha menos en el ámbito intelectual internacional que eso. ¿Y quién lo presenta? El personaje que más ha contribuido a la degeneración de los usos democráticos en España. Y a ver a Sánchez hablar de la regeneración de la democracia es como ver a Aníbal Lecter, pero resumir de vegano es una broma. Y estoy esta mañana en la obligación de contarles algo sobre esta última ocurrencia de Sánchez. No les voy a poder contar mucho, porque del plan solamente tenemos el título rimbombante y nada más. Si no conocemos la letra, pero si la música, que es lo que importa de este asunto, la música y la música suena a lo que suena. Lo más importante que tengo que decirles al respecto es que no se entretengan, no se distraigan. Esto no va a ir a ningún sitio. Y es solo una cortina de humo para tener al personal entretenido y que no se hable de los privilegios fiscales de Cataluña, de los fracasos parlamentarios del gobierno o de las corruptelas familiares que tienen asediado a Sánchez. Bueno, familiares y gubernamentales también. Sánchez no va a conseguir acabar con la prensa libre en España. Ahora sí que va a intentar controlar a los que sean más débiles. Y va a intentar asustarlos, quitarles la publicidad, que es lo que realmente puede hacer. Asfixiarlos y sobre todo dividirlos. Y en eso sí que es verdad que es un consumado especialista. Eso lo hace con todo. Lo hace muy bien. Medios buenos y máquinas de fango. Y habrá quien entre en ello, ya verán ustedes. Yo particularmente no. Aquí se va a seguir hablando, como siempre, con absoluta libertad. Y eso no lo va a impedir Sánchez, ni sus medidas, ni sus publicidades, ni nada parecido. Vamos a ver, dicen los cronistas. Con hilo directo en Moncloa que se va a buscar la transparencia en la propiedad de los medios y de la publicidad institucional que reciben. Bueno, a ver si es cierto. Igual sabemos cuántos millones de euros de la generalidad se han dedicado a financiar todas las webs independentistas que llevan años viviendo del dinero público. Y también sabremos cómo se reparten los 138 millones de euros que este gobierno se gasta en publicidad porque no hay administración que meta más dinero en los medios que el gobierno de Pedro Sánchez. En los medios que a él le gusten. Claro. Se habla también de que quiere ejercer una especie o crear una especie de consejo profesional para que ejerza de tribunal de honor, dictamine quiénes son los medios buenos, los desafectos y tal y que cual. Y que podría incluirse en el paquete de la petición de sumar, partido sumar de Yolanda Díaz, de eliminar los delitos de injurias al rey o el delito contra los sentimientos religiosos. El de los sentimientos religiosos es realmente el derecho a poder difamar e insultar, injuriar al sentimiento católico. Nada más. Olvídense de lo demás. Ya se cuida muy mucho nadie de faltarle al respecto al islamismo porque, bueno, te abren un delito de odio inmediatamente. O sea, bueno, no, no, créanme ustedes que se podrá injuriar a los católicos y cuando se hable de otros es un delito de odio. Es que esta gente es así de indocumentada. Y no vale la pena dedicarle mucho más tiempo a esta última operación de propaganda de Moncloa, pero sí el suficiente para denunciar la enorme hipocresía que tenemos ante nosotros. Fíjense en un detalle. Pedro Sánchez hablaba ayer de la máquina del fango, de los bulos, de las persiones, de las corruptelas, de todo eso. Le respondió con mucha valentía, David Alandete. Recordando las presiones que el propio Sánchez ejerció contra la dirección del periódico El País, antes de echarlos a todos. A Antonio Caño, al Barón Nieto, a Alandete, después de la moción de censura de Rajoy, el célebre volantazo del diario El País de todo el grupo Prisa. Pero, miren, no hablemos del pasado, hablemos del presente. Hoy el confidencial.com ofrece nuevos detalles de la máquina del fango, que sí está operando en la sede socialista de la calle Ferraz. Hoy nos explican que ha estado recopilando información sobre jueces, el juez Peinado, el juez García Castellón, al parecer contra el periodista García Ferreras, no sé si por madridista, por no ser suficiente adepto al régimen, no sé qué está pasando, pero esto de la fachosfera se está poniendo, bueno, es el metro, no la punta. Todos los elementos que se citan en la información del confidencial vienen de un nexo en común. El incombustible comisario Villarejo. Hay viejos casos relacionados con el famoso comisario y otros que ya fueron archivados en su día, pero que sirven para embarrar el debate político. Dicho de otra manera para que ustedes me entiendan, si yo tuviera que hacer una apuesta les diría que el PSOE ha llegado a un acuerdo con Villarejo al que le conviene llegar a acuerdos con el gobierno que le alivien de su situación penal para utilizar esa ingente material que tiene este personaje contra jueces, periodistas, pues este lo grababa todo cuando hablabas con él y por supuesto el Partido Popular que ha avisado está. Ahora, ya les digo, esa operación que esa operación está en marcha a los despachos de Ferraz mientras Pedro Sánchez se queja de los bulos, las presiones, la corruptela, todo eso es de Aurora Burial. Y de Venezuela seguimos sin tener ninguna novedad sobre la situación de los dos españoles que dicen Maduro, que dice Diosdado Cabello que querían matar a Maduro, estos dos bilbaínos, y veremos si el... Bueno, el gobierno de España mantiene su ambigüedad con todo eso. Hoy en el debate hay un debate en el Parlamento Europeo se presenta una moción del Grupo Popular en el que solicita que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Seguramente saldrá adelante con el voto en contra del PSOE, del PSOE, de los socialistas españoles. Y cuenta hoy el diario El Mundo que los eurodiputados están tratando de rebajar la posición del grupo socialista en su conjunto rechazando el reconocimiento de González Urrutia. Bueno, y luego ya le cuento más cosas de Donald Trump, la ley, la ley para ayudar a los enfermos de la que va a salir adelante felizmente después de mucho tiempo. Eso no es una mala noticia. de la ley de la ley Gracias.